Muy buenas tardes, bueno, pues a nombre de Grupo Fórmula, compartir con toda la audiencia que nos sigue el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo Rocha Reinaja. Ricardo, pues con una trayectoria extraordinaria, que por varias décadas informó, entretuvo en la cultura y bueno, tanto que compartió no solamente del país, pero un periodista férreo, un periodista que buscó siempre la verdad, que cuando la divulgó, le costó por momentos aún el trabajo. Ricardo nos ha dejado, pero no su memoria. Y de parte de Grupo Fórmula, y a nombre de Grupo Fórmula, del Consejo de Administración y de la familia Azcárraga Romandía, expresamos nuestro más sentido pésame a las familias Rocha Reinaga y Rocha Gutiérrez. Para nuestro querido Roberto Rocha, productor incansable y compañero de Ricardo, además de ser su hermano, querido Roberto, te abrazamos, nuestro cariño. Para Juan Francisco, conductor de Grupo Fórmula y con quien hablaremos en unos momentos, nuestro abrazo siempre. Para Jorge Armando, periodista también, y con quien tuve el gusto de compartir la mañana como conductores en Grupo Fórmula, Jorge Armando también, un abrazo. Para Ricardo Hijo, para Alejandra, nuestro más sentido pésame. Él fue Ricardo Rocha. A la edad de 76 años murió el periodista Ricardo Rocha Reinaga. Nació el 27 de marzo de 1947 en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, siendo el único varón de una familia de cuatro hijos. Fue comunicador, analista político, conductor y conferencista, a donde llegó después de haber realizado sus estudios en escuelas oficiales, donde ganó varios concursos de oratoria a nivel local y nacional. En 1968, Ricardo Rocha entró a la carrera de administración de empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue durante esa época que vivió de cerca el movimiento estudiantil, con todo y la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Fue redactor, reportero, corresponsal de guerra, productor y conductor de programas, y dentro de sus logros destaca la cobertura en 1977 de la Revolución Sandinista en Nicaragua, lo que le valió el Premio Nacional de Periodismo. Destacó rápidamente en el mundo del periodismo y creció en la radio y la televisión, por su estilo ameno, objetivo e independiente en el ejercicio de comunicar. En Televisa, en los años 80, diseñó y condujo los programas estelares para gente grande y en vivo, que fueron parteaguas de los espacios nocturnos de entretenimiento con un alto contenido artístico, cultural y científico. Ya para 1990 realizó una serie de reportajes en Guerrero y Chiapas que se volvieron relevantes para la historia de la televisión mexicana, como La Matanza de Aguas Blancas, Los Indígenas Desplazados y Los Indígenas de la Región de Acteal. Su cercanía con Chiapas le permitió ser uno de los pocos periodistas que pudo entrevistar al subcomandante Marcos Vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En los 80 y 90, Ricardo Rocha se consolidó como uno de los periodistas con las mejores entrevistas hechas a personalidades, como el actor Mauricio Garcés, la primera actriz María Félix, el príncipe de la canción José José y el divo de Juárez, Juan Gabriel. En 1997 creó el concepto Detrás de la Noticia y en 1999, al separarse de Televisa, lo consolidó como una agencia informativa y desde el año 2001 escribía semanalmente la columna Detrás de la Noticia en el periódico El Universal. Al dejar Chapultepec, buscó nuevas alternativas e ingresó a Televisión Azteca, donde encabezó varios proyectos, entre ellos la revista musical de cada viernes también por la noche, Animal Nocturno, una especie de reminiscencia de En Vivo, este último con altos niveles también de audiencia durante varios años, por su transmisión ininterrumpida todos los viernes, desde las 11 de la noche y hasta las 4 o 5 de la mañana. El programa se definió como un espacio cultural y como una propuesta alternativa para todos los gustos, con una gran variedad de invitados, entre músicos, pintores, escritores y científicos. El de la Jusco, sin embargo, con dos horas de duración, no tuvo el mismo impacto a pesar de su contenido y valor periodístico musical y después de 500 programas, terminó el viernes 26 de junio del 2015. Por su contribución al periodismo mexicano, fue reconocido con la develación de un busto en su honor en el Parque de los Periodistas Ilustres, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. En el 2015, fue nombrado director general del nuevo canal de televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y para el 2016 presentó Ciudad TV, un nuevo concepto del canal del órgano legislativo. Ricardo Rocha deja una escuela de comunicadores que formó como jóvenes prospectos de los años ochentas y que pronto se convirtieron en referentes de la noticia en México, entre ellos, Carlos Loret de Mola y sus hijos, Jorge Armando y Juan Francisco, quienes han seguido sus pasos, aunque como él mismo lo dijo en una entrevista, a pasos más lentos. En el año 2019, Ricardo Rocha asistió a la conferencia mañanera del presidente López Obrador para reclamarle haber publicado su nombre en la famosa lista de periodistas que recibieron dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto. A la par de toda esa trayectoria, Ricardo Rocha condujo durante muchos años el espacio Fórmula Detrás de la Noticia, el noticiero de Grupo Fórmula que se transmite de lunes a viernes a nivel nacional a las cinco y media de la mañana y que ha ocupado los mejores lugares de audiencia por su seriedad, contenido y objetividad periodística. Gracias al trabajo de Antonio Valerio y de todos nuestros compañeros aquí en Grupo Fórmula, quienes hace apenas minutos conocimos, como le digo, de esta noticia.